... Retornamos a la fortaleza militar de Real Felipe en el Callao, donde la presidenta Dina Boluarte va a tener un diálogo con los medios de comunicación. Ahí se encuentra la presidenta acompañada por el ministro de la PCM. Y escuchamos las preguntas de los medios. ¿Cómo están? Muy buenos días. Desde el Ministerio Público se ha reprogramado para el 6 de julio su cita ante la Fiscalía por las muertes durante las protestas. Presidenta, ¿usted va a acudir a esta situación? ¿De qué manera se va a llevar a cabo esta situación? ¿Va a ir a Palacio de Gobierno, la fiscal? ¿Usted va a ir al Ministerio Público? Y si, en todo caso, va a responder a todas las preguntas, porque, recordemos que otros jefes de Estado anteriormente se han ido a responderlos acogiéndose al derecho a abordar silencio. Además, Presidenta, esta mañana el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha señalado que, de parte del gobierno peruano, mientras no haya normalidad democrática, no importan las negociaciones económicas ni comerciales. Además, ha señalado que, con respecto al Perú, es mucho pueblo para tan poco gobierno. ¿Qué se va a hacer de parte del Estado peruano, teniendo en cuenta que usted, Presidenta, y también los ministros aquí presentes, se han reunido con empresarios mexicanos en Palacio de Gobierno y garantizaban las acciones económicas entre Perú y México? Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes con ustedes y a través de ustedes a todo el Perú. Sí, efectivamente, se ha reprogramado la audiencia que estaba fijada para el 31 de mayo, porque ese día tenemos la actividad del simulacro de sismo como que ya siempre se programa año tras año, y es el 31 de mayo. Yo voy a acudir al Ministerio Público, voy a contestar cada una de las preguntas que la fiscal me hiciera, no me voy a acoger a ese derecho de quedarme en silencio, porque creo que la primera persona que quiere saber la verdad qué pasó con los fallecidos en esas marchas de protestas violentas es Dina Boluarte. Voy a acudir y voy a contestar cada una de las preguntas. Respecto de las palabras del señor López allá en México, pues un poco haciendo retórica lo que él dice, yo diría mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano. Gracias. Continuamos de esta manera con la segunda pregunta. A Carlos y al señor Kenneth Vargas, de PBO. Buenas tardes, ¿verdad? Para todos, para Willax Televisión en realidad. Bueno, hay muchas preguntas, voy a concentrarme solo en dos consultas. En principio, el Semanario de Hildebrand ha publicado hoy un tema supuestamente grave respecto a lo que ha pasado en Puno, en el sur del Perú. Ellos califican que hubo una orden política para la represión brutal, señalan informes incluso policiales. La pregunta directa para la presidenta o para el ministro del Interior. El jefe de la región policial de Puno, David Villanueva, ante la fiscalía, ha comunicado que no puede entregar ciertos documentos de operaciones en Puno, precisamente para luchar en las marchas, porque son documentos secretos. Supuestamente la respuesta por escrito de este jefe policial puneño es, son documentos secretos y por lo tanto no podíamos entregarlos a la fiscalía. Esta es una política global del gobierno. Hay documentos secretos respecto a lo que pasó en Puno, que no se van a entregar al Ministerio Público, que ha pasado puntualmente ahí. Y bueno, respecto, finalmente, para el premier Otárola, el tema de las órdenes de servicio. El señor Olortegui, periodista, ganó 35 mil, luego 35 mil soles, en total más de 70 mil soles, se reunió con usted en diciembre, pasó unas semanas, él es proveedor y obtuvo las órdenes de servicio. Por ejemplo, hay otras dos personas. ¿A qué se debe esta fortuna de estos señores proveedores? Gracias por la pregunta. El tema de los fallecidos, y aquí yo me quiero dirigir a toda la prensa en general, prensa hablada, escrita, televisiva. Creo que es con sumo respeto que debemos de mirar las investigaciones. Las especulaciones que algún medio escrito pudiera haber dicho, creo que los deudos de los fallecidos no se merecen. Dejemos al Ministerio Público que haga su trabajo de investigación, en esa su autonomía, en esas sus funciones. Nosotros como Ejecutivo les daremos todas las facilidades, ya les hemos transferido un incremento de presupuesto para que puedan agilizar y poder trabajar en ese término de investigación. Nosotros, respetuosamente, con los deudos y con el Perú, queremos saber la verdad. Respecto de lo otro, le voy a pasar el micrófono al Ministro del Interior. Muchas gracias. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú manejan documentos de carácter secreto y reservado. Y cuando es un documento secreto, va de persona a persona. Si en algún momento la autoridad judicial lo tenga que solicitar, obviamente será así. Pero tenemos que nosotros respetar lo que dice la Constitución del Perú. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se rigen por sus leyes y reglamentos. Tenemos que respetar los espacios de cada institución. Y para la tercera pregunta, al Premier. Gracias. Todos los contratos que se suscriben en la PSM están de acuerdo a la ley. Muchas gracias. Finalmente, tendremos la pregunta de la señora Cintia Malpartida, de TV Perú. ¿Cómo están? Muy buenos días, Presidenta, Ministro. Sí, tomando un poco lo que, retomando lo que preguntó el compañero de Willax, este semanario, Gildebrandt, en sus 13, además, en este informe recoge que, además, bueno, ellos citan exactamente el plan de operaciones número 16, Emergencia Nacional Conflictos Sociales, en el que, lo que señala este semanario es que se habría enviado a los efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas a contener las protestas a los manifestantes, como si se trataran de integrantes de la organización Sendero Luminoso. Esto es cierto, señora Presidenta, digamos, esa fue la indicación que recibieron nuestras Fuerzas Armadas y la Policía. Eso, por un lado, y también quería consultarle respecto a la ley que ha sido promulgada el día de ayer, también, primero por el Congreso y ahora por el Ejecutivo, por supuesto, en el que se modifica el Código Penal y el nuevo Código Procesal, señala abriendo, pues reduciendo los plazos para la suspensión de la prescripción de delitos a máximo de un año, de repente, el Ministro de Justicia. Muchísimas gracias. Gracias. Respecto a su primera pregunta, ya pregunté, ya respondía anteriormente. Respecto a su segunda pregunta, le paso al Ministro de Justicia. Muy bien, muchas gracias. Gracias, nosotros somos respetuosos de la separación de poderes. La función del poder legislativo es legislar y dentro de esa función constitucional ellos legislan. Claro, nosotros podemos observar siempre y cuando haya una vulneración constitucional, haya una vulneración de competencias, se pueden observar. Nosotros no somos segunda instancia, o sea, no revocamos la decisión del Congreso. Eso es lo que puedo contestar. Gracias. De esta manera, la presidenta Dina Boluarte acaba de responder las preguntas de los medios de comunicaciones acá en la región Callao. Nosotros regresamos de estudio para continuar con la programación habitual de TV Perú. Gracias. 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 Gracias por ver el video.